Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El derecho blando en un contexto como el nuestro, donde la mentalidad y los paradigmas de la comunidad jurídica están impregnados de las nociones positivistas. Es sin duda un tremendo desafío y un gran reto. Pero lo que ocurre es que el arbitraje está emparentado con el comercio y el comercio en gran medida tiene una vinculación inevitable con el desarrollo de los usos y costumbres. Por consiguiente, en el caso del arbitraje también resulta inevitable el uso de, para la redundancia, usos y costumbres y el uso, digamos, de fuentes del derecho blanco. Dentro de este escenario resulta prioritario también destacar, como un segundo tema de reflexión, que la ley peruana de arbitraje y distintos reglamentos de las instituciones arbitrales en el Perú hacen mención a la posibilidad de que los árbitros recurran a los usos y costumbres arbitrales, dice la ley de arbitraje peruana. Y pueden hacerlo cuando la legislación no ha previsto alguna regulación sobre temas arbitrales o cuando los reglamentos institucionales no contienen una regla específica o cuando el convenio arbitral tampoco ha establecido una regla puntual. En esos casos, los árbitros tienen plenas facultades, en los aspectos formales del arbitraje, de recurrir a los usos y costumbres. Hoy día tenemos acá un panel de lujo que va a compartir con nosotros una serie de aspectos referidos al soft law o al derecho blanco en materia arbitral. Tenemos a la doctora Marta Pertegas, de España, que viene representando a la conferencia de la AIA, Derecho Internacional Privado, quien va a iniciar el trabajo de este panel, una presentación. Después va a seguir el doctor Jan Klein-Heisterkamp, él es un peruano alemán nacido en Chiclayo, de la London School of Economics. Vamos a tener también la presentación del doctor Lauro Gama, de Brasil. En el caso del doctor Gama, que es socio de la firma Binebo, Born, Gama y Carvalho Brito, todavía debe llegar el doctor Francisco González Cosío, quien se va a integrar a la mesa posteriormente. No me quiero extender más y le cedo el uso de la palabra a la doctora Marta Pertegas. Muchas gracias, señor presidente. Es para mí un gran honor y un gran placer estar esta tarde en Lima por primera vez y participar en este simposio donde, como ha dicho el señor presidente, la tarea de este primer panel es introducir ciertos aspectos que tienen en común el carácter de no vinculante, de instrumentos no vinculantes, pero que realmente, y se lo va a discutir luego quizá en el debate, juegan un papel cada vez más importante en el ámbito del arbitraje internacional. Antes de pasar a la presentación de mi aspecto específico en materia de derecho no vinculante, lo quería dejar de agradecer a los organizadores de este simposio la posibilidad de participar a la conferencia de la AIA, a los auspiciadores del simposio igualmente, y en específico al doctor Rubio y a su equipo, porque han hecho un trabajo excelente en reunirnos hoy y pienso que van a ser dos días de fruto de un debate muy interesante sobre el tema y que poco a poco todos vamos a poder intercambiar experiencias sobre la práctica y la teoría del arbitraje internacional. Pensaba que antes de introducir propiamente este instrumento de derecho no vinculante, que son los principios de la AIA, y veo en sus caras cierta sorpresa, porque realmente es un instrumento muy, muy nuevo, un instrumento que realmente todavía debe ser aprobado por el Consejo de la Conferencia de la AIA. Pensé que quizá me permitirían una pequeña presentación sobre la institución en sí, que queda bastante lejana, vista desde Lima, en la Conferencia de la AIA. Así que mi primera slide lleva sobre la institución propiamente dicha, para luego ver con ustedes los elementos vectores de estos principios de la AIA, que quizá hoy no, pero esperamos que en los próximos años sean un instrumento tan importante para la práctica de la arbitraje internacional como hoy quizá ya lo pueden ser los principios UNIDOA o otros instrumentos de los cuales mis compañeros les hablarán más tarde. En la medida que no lo conozcan, la conferencia de la AIA que tengo el honor de representar esta tarde es un organismo internacional fundado en 1893 cuya misión, como lo ven en la presentación, en la de la slide, es el trabajar con la unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado. Entonces, claramente ya marca un poco lo que es el mandato de nuestro organismo y un poco el campo de aplicación de nuestros trabajos. Nuestro trabajo realmente está muy enfocado a cada uno de nosotros, ciudadanos, empresas que realizan cada vez más actividades transfronterizas y necesitan una serie de instrumentos que les faciliten esas tareas. Y el campo que abordamos es muy amplio, quizá han oído ustedes hablar de nuestros convenios en materia de derecho de familia, que no abordaré con ustedes hoy aquí, como pueden ser los temas de sustracción de menores. También abarcamos el ámbito de las inversiones y tenemos instrumentos que tocan al derecho financiero y hoy lo que realmente querría más específicamente tratar son los instrumentos que favorecen de alguna manera el comercio internacional, lo cual realizamos en una estrecha colaboración con otros organismos internacionales que ustedes ya conocen como UNSICRAL o UNHIDROM. Y al mismo tiempo les quería comentar que nuestras actividades, al ser cada vez más y más mundiales, más y más internacionales ya que hay unos 80 países hoy que son miembros de la organización, pues estas actividades son cada vez más gestionadas por unas oficinas regionales y para la región de América Latina nuestro centro focal está en Buenos Aires, desde donde un pequeño equipo coordina las actividades para América Latina. Bien, esto a título de información sobre la institución en sí y ahora pasemos un poco a lo que les comentaba. Me gustaría darles un poquito más de información sobre el trabajo que realizamos en pos a la facilitación de las operaciones de comercio, inversión e inversión internacionales. El tema, o sea, o la base de nuestro trabajo, les parecerá muy lógico. Lo que intentamos, y es un aspecto yo creo general en el ámbito de la arbitraje internacional, es tener en consideración lo que las partes han considerado apropiado para su propia negociación. Es decir, en la medida en que las partes hayan determinado cuál es la ley aplicable al contrato internacional, ley aplicable, derecho aplicable, quiero decir lo mismo, en esa medida se debe intentar fomentar y consolidar esa elección del derecho aplicable para que, ya sea delante de un árbitro o ya sea delante de los tribunales, esa ley aplicable elegida por las partes tenga toda su validez y eficacia. La idea, un poco detrás de este punto de partida, es que hay más seguridad jurídica y hay más facilidad en la negociación si la elección del derecho aplicable es previsible desde el principio y, a contrario, la falta de elección puede llevar a resultados imprevisibles. Un poco con este punto de partida, y esta slide más o menos vuelve a cubrir los mismos temas, hemos desarrollado unos principios en la AIA, que como veremos son principios no vinculantes y forman parte de estos instrumentos de soft load de los que el panel tratará, con dos ideas generales. Cuando las partes, como decía, han elegido expresamente el derecho aplicable a la operación, los principios simplemente deben asegurarse que esa elección surge todos los efectos posibles, que la autonomía de la voluntad tiene toda su vigente. Habrá casos en que las partes no han elegido el derecho aplicable, han elegido el derecho pero no lo han hecho a todos los aspectos del contrato o por alguna razón su elección carece de validez. Habrá ocasiones en que han escogido el derecho pero de alguna manera hay que completar algunas lagunas jurídicas y en este caso los principios también aportan un principio de solución, pero como dejaré claro un poco más adelante, no cubren estos principios las situaciones en que no hay elección de derecho aplicable. Es decir, el mandato que nos dieron los países en 2008 fue que el instrumento en sí debía estar limitado a los casos en que las partes han escogido el derecho aplicable. Y por eso, pues uno de nuestros grandes objetivos es fomentar la autonomía de la voluntad y fomentar la previsibilidad de la ley aplicable mediante cláusulas de elección de ley. Podrían preguntarle por qué no se ha cubierto el caso bastante complicado, donde las partes no han elegido la ley aplicable, y ahí les tendría que decir que simplemente en 2008 y desde entonces, pues no ha habido voluntad política de los estados que forman parte de la conferencia de la Haya de abarcar también este caso, frecuente también en la práctica, donde las partes no hubiesen escogido la ley aplicable. Bien, entonces llegamos realmente al centro de la presentación y como les estaba diciendo, desde los trabajos preparados en el 2006 hasta ahora, se han ido elaborando los principios de la Haya. Por eso les decía al principio que me ha tocado como primera ponente hablar de un instrumento que todavía hoy en día no ha visto su finalización, porque como ven en la slide está a la espera ahora mismo de aprobación por parte del Consejo de la Conferencia de la Haya. Pero en su documentación también les proporcionamos los principios tal como hoy en día existen, son 12 artículos, y lo que queda por finalizar realmente hoy en día, es un comentario explicativo de unas 50 páginas que se podrá finalizar ese mismo año de 2014. ¿Cuál será entonces la contribución que estos principios podrán hacer al panorama de fuentes de soft law que los otros ponentes presentarán? Pues pensamos que en el ámbito específico que le toca jugar a la conferencia de la Haya, es decir, el ámbito de los conflictos de leyes, podrá reforzar la idea de autonomía de las partes y la idea de la voluntad de las partes como principio gestor y principio vector de la contratación internacional. Al mismo tiempo, no sea solamente una especie de incentivo a las partes de escoger la ley aplicable a su contrato, sino que esperamos que también este nuevo instrumento sea un modelo legislativo para los países donde las reglas de conflicto en materia de contratación internacional pues todavía puedan ser más desarrolladas. Les pongo el ejemplo de los dos países que incluso antes de la adopción formal de este instrumento ya se han interesado por este instrumento. Uno es en esta misma región, Paraguay, siento que José Moreno no esté aquí porque nos hubiese dado más ejemplos o más detalles sobre el proyecto legislativo en curso en Paraguay, pero digamos que ya existe la intención en Paraguay de incorporar, de implementar estos principios como modelo legislativo. El otro país que me consta, trabaja en pos a la implementación de estos principios es Corea del Sur. Y todo ello pues esperamos pueda contribuir, como pone en la slide, a una mayor armonización a nivel internacional en la materia específica de la elección del derecho en materia de contratos internacionales. Mi última slide, señor Presidente, si me permite. Ah, no, todavía tengo dos, pero quizá estas son las que pasaré muy rápido, porque quizá todo el tema que presento les haga pensar a dos aspectos que en realidad los principios no tocan. Es decir, cuando hablamos del derecho aplicable al contrato sometido al arbitraje, también hay que distinguir entre realmente tres aspectos diferentes, de los cuales dos, los principios los dejan al margen, y solamente el último, el derecho aplicable al contrato que se somete al arbitraje, es el que realmente los principios van a abordar. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que, ¿cuál es el derecho aplicable al acuerdo arbitral? Pues les tengo que decir que los principios no van a cambiar nada en este ámbito específico, porque realmente cuando el grupo de trabajo, aquí tengo que mencionar que el señor Laura Gama también forma parte del grupo de trabajo, con lo cual le puedo también preguntar a él sobre la elaboración de este instrumento, pues este aspecto se consideró como fuera del campo de aplicación de los principios en sí. Otro aspecto, en lugar del arbitraje, un tema muy polémico y que muchas veces está relacionado con el derecho aplicable al procedimiento de arbitraje. Ese tampoco, tampoco está totalmente regido por los principios. O sea, estos dos aspectos, en la medida en que la práctica haya demostrado también aquí en Perú que hay controversias y hay dificultades, tengo que decir que los principios de la AIA no van a modificar mucho. Si hubiese tenido más tiempo, hubiese podido explicar cómo algunos de los principios que sí se han desarrollado en el ámbito de los principios son muy parecidos a lo que es la práctica habitual en el mundo del arbitraje internacional. Pero quizá el tiempo que me queda lo voy a dedicar a esta última slide, que en unos pocos puntos se refiere a los aspectos más importantes de estos doce artículos que, como les decía, compongan los principios de la AIA. Yo creo que el primero es quizá el que en este panel sobre soft law sería incluso el más importante, quizá el único que ahora mismo me permito destacar. Porque una de las cuestiones que, estoy segura, se presentan en la práctica es sobre la elección de, no un derecho estatal, sino de lo que en los principios se llama normas de derecho. ¿Pueden las partes decir que el contrato se rige por los principios unidual? Esa pregunta, los principios la contestan de forma afirmativa, lo cual en sí es un avance considerable porque a nivel del derecho comparado yo no tengo constancia de reglas de derecho internacional privado que explícitamente permitan, y estoy hablando de reglas estatales, no de las que se aplican en el ámbito del arbitraje, pero con ello lo que quiero decir es que estos principios se han inspirado en las normas arbitrales para permitir a las partes una elección de derecho que va más allá del derecho estatal y que permite igualmente la elección de normas de derecho. Con lo cual, en ustedes que se inscribe un poco en la línea de las fuentes de derecho de la arbitraje que el presidente ha mencionado. Bueno, yo creo que para dejar suficiente tiempo a los otros ponentes me limitaré de esta serie de principios al primero, pero les invito a echarle un vistazo a los 12 artículos de este instrumento y si luego queda tiempo, realmente me gustaría poder debatir con ustedes más específicamente cómo afectará la práctica del arbitraje internacional en un futuro. De momento, les doy las gracias por su atención y espero en la fase de preguntas poder volver a este tema. Gracias. 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 Señoras y señores, quería igualmente agradecer la invitación por participar en este simposio que me parece también es de gran importancia para tener una discusión sobre temas más exóticos como este primer panel que se está trayendo. Bueno, primero que hay que clarificar que si fui presentado como un chiclariano eso es verdad por el acta de nacimiento, pero no mucho más que ello porque he sobrevido los primeros dos años de mi vida en esa ciudad que desde entonces no he podido poder verlo. Espero tener tiempo otra vez. Esto dicho, yo quiero hablarles justamente del tema que Marta nos ha dejado que es la posibilidad de las partes elegir socios como aplicable al contrato. Esto, como seguramente muchos ustedes saben, es en principio posible en materia de arbitraje, que es decir, si las partes eligen el arbitraje como forma de resolución de controversias, entonces les abre una perspectiva totalmente diferente que frente a los tribunales estatales que en sí no pueden hasta ahora, hoy en día, aún aplicar derechos que no sean estatales. Los conflictos, pues no, los de conflictos de leyes estatales siempre nos van a llevar a derecho estatal. Si las partes eligen arbitraje, de repente las leyes de arbitraje permiten que se elija soft law y de una cierta manera el soft law por las reglas de la arbitraje se convierte en hard law porque es el derecho que aquí últimamente va a aplicarse a la resolución de la controversia. Entonces, esto es mi primer tema, el soft law como opción de derecho aplicable al fondo y a arbitrajes internacionales y después quiero, supo a vanguardia, aventurarme en la cuestión en qué medida el soft law o principios generales de derecho pueden también actuar como límites a la autonomía de la voluntad de las partes. Como ya se ha mencionado, la ley peruana es bastante clara sobre el tema. En el arbitraje internacional, el tribunal arbitral, desidera la controversia de conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes comunicables al fondo de la controversia. Como ya se ha mencionado, las disposiciones de la ley peruana se han inspirado por la ley modelo de la CUNSI y está bastante claro que la utilización de la palabra normas jurídicas, normas de derecho, es para señalar que no estamos hablando exclusivamente de normas estatales, pero en general normas jurídicas reconocidas al nivel internacional, pero que no necesariamente sean creadas por estados que no tengan necesariamente el origen de un parlamento o un decreto. Lo interesante es también que, si las partes no han indicado las normas jurídicas aplicables, el tribunal arbitral igual puede aplicar las que estén apropiadas. Vamos a ver que eso hace una gran diferencia en comparación a la ley anterior que ustedes tenían, que distinguía en su lenguaje. El artículo 117 decía que el tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que estime conveniente. Esta es la formulación que encontramos casi igual en la ley anemana, que también ha transpuesta la ley modelo de la municipal y la distinción entre normas jurídicas o normas de derecho que las partes pueden elegir, contrasta con la ley, la ley que el tribunal arbitral puede o debe aplicar en ausencia de tal elección por las partes. Importante entonces, los árbitros no tienen, o no tenían, creo yo, según su antigua ley, el poder de aplicar, por ejemplo, las reglas unidroal, si no las partes, si las partes no habían, si las partes no se habían metido de acuerdo sobre el tema. Estamos en la situación, además, hoy en día aún en Alemania, pero, como ustedes seguramente saben, la tendencia internacional es, que muestran muy bien los municipios de la AIA, es de ir más allá y fortalecer la autonomía de la voluntad, pero también fortalecer el arbitraje en el sentido de que, si las partes no han elegido la ley aplicable, los árbitros ellos mismos pueden considerar que en algunas situaciones es más adecuado de aplicar, por ejemplo, los principios unidroal que cualquier ley estatal, por la dimensión transonteriza de los negocios de las partes. ¿Qué tipo de normas de derecho podemos ver en la práctica? ¿Qué tipo de normas de derecho vemos, sobre todo en la teoría? Porque hay que decir, francamente, hasta hoy las partes aún no se han aventurado mucho en la utilización de normas de derecho que no sean leyes estatales. Podría hablarse, y vamos a hablar, evidentemente, de los principios unidroal. Pero, ¿por qué tenemos los principios unidroal? Si vamos más atrás en la historia, vemos que, a partir de los años 60, hubo una gran discusión entre profesores franceses, principalmente, si no hubiera algo más allá de solamente normas estatales. Y, como ustedes seguramente saben, ha comenzado el debate sobre la lex mercatoria como un conjunto de reglas asestadas al nivel global para el comercio internacional que podrían ser aplicadas por los árbitros. El problema con ese pensamiento, quizás, tal vez, un poco romántico sobre la emanación de nuevos tipos normativos, nuevos tipos de leyes, nuevos tipos de normas de derecho más allá de lo que producen los estados, el problema con ese concepto es, principalmente, que hasta hoy ha sido muy difícil identificar cuáles son esas normas. Aunque mucha gente, y sobre todo el mundo del arbitraje, está muy de acuerdo que la lex mercatoria es un de los conjuntos de normas de derecho que las partes pueden elegir por su arbitraje, hay todavía bastantes dificultades de determinar qué exactamente dice la lex mercatoria. Sin embargo, es por eso que, hoy en día, creo que, a los principios unidroal, les llega una importancia muy grande, porque, en 30 años de trabajo, los muchos expertos de varios países del mundo se han puesto puntos para elaborar, en base de derecho comparado, principios que se pueden reconocer en casi todos los ordenamientos jurídicos, aunque sean distintos, pero el producto de ese análisis comparado ha llevado a formular principios que pueden ser aplicados por casi cualquier jurista del mundo, porque va a reconocer en ellos un trasto conocido, es un poco como el Esperanto, si ustedes quieren, es un trasto de derecho comercial, se ha juntado de la experiencia del derecho comparado lo mejor que se ha encontrado e intentado de hacer un código global de contratos comerciales que hoy en día, ustedes verán después, con una presentación del doctor Lauro, han llegado a ser tan elaborados que, efectivamente, árbitros se están utilizando más y más. No voy a hablarles de otros tipos de normas de derecho, por ejemplo, lo que sí es de vez en cuando importante en el comercio internacional son normas, inclusive, religiosas, si ustedes piensan, con el aumento de instrumentos financieros que tienen que estar en conformidad con el derecho musulmán, por las grandes cantidades de dinero que se mueven hoy en día de esa región. Eso muestra que también hay un incremento en normas religiosas que luego, evidentemente, no pueden ser aplicadas por tribunales estatales, pero sí en arbitraje, justamente por este tipo de normas que ustedes también tienen en su medida vital y que transforma un software en algo puro que puede ser aplicado y que va a determinar el resultado de la mejora. Voy a hablarles solamente un poquitín de software como límite a la autonomía de la voluntad y eso, por una experiencia personal, parece un poco extraño que principios generales transnacionales podrían determinar los límites a los que las partes pueden acordar de manera contractual. Pero, de hecho, mi primer arbitraje fue relacionado al Perú y fue hace días cuando me han invitado a ser árbitro en una disputa entre una entidad gubernamental peruana y entre unos consultores alemanes que trabajaban para el Perú. En el contexto de un convenio entre la Agencia Alemana de Desarrollo y el Perú, en ese convenio entre la Alemania y el Perú se dictaba que cualquier contrato iba a ser gobernado por la ley alemana. Es debo admitir un poco una forma de imperialismo alemán que tanto dinero dicta los términos de los convenios, pero al mismo tiempo lo que me interesaba ahí era ¿será que es posible en materia de contratación pública en el Perú de aceptar que se aplique ley alemana? Y, de hecho, encontré esta norma en la ley que acaba de salir de vigor, de fuerza este mes, si no me equivoco, en la que se dijo que las decisiones y contrataciones realizadas dentro del marco de convenios internacionales se sujetarán a las disposiciones establecidas en dichos compromisos cuando sean normas uniformes aplicadas a nivel internacional y cumplan con los principios que contempla la presente ley. Me parece que es un ejemplo muy interesante en que se dice que ustedes pueden elegir derechos alemanes en la medida que efectivamente este derecho alemán está en confundencia, está en conformidad con principios internacionales. Y la ley peruana. No les voy a contar más sobre el caso, la única cosa que para mí resultó extremamente útil es para poder memorar que, de hecho, el derecho alemán es en conformidad con principios internacionales reconocidos y comparándolos con los principios internacionales que llegan igualmente con la legislación peruana. En ese caso, el mismo resultado. Como ustedes saben, si los árbitros aplican una ley y llegan a un resultado que es incompatible con el orden público, ese orden público que determina si se puede dar eficiencia y efectividad a ese laudo es determinado por la ley del país en el que se requiere la distribución de ese laudo. Esto es lo que nos dice la Constitución de la Convención de Nueva York, que se refiere a la cura de la distribución. Igualmente, pero lo que tenemos aquí se ha interpretado como tienen que ser violaciones manifiestas al orden público internacional de ese país. Van a ver que el orden público internacional es una expresión que viene muy a menudo. Hay que estar muy claro que es el orden público internacional de un país. Es decir, las normas restringidas tan importantes para la economía, la sociedad y la política del país que no pueden ser derrogadas de cualquier manera. y entonces son un límite absoluto a la voluntad de las partes. Si los árbitros los transgresan, no a la ejecución del laudo. Igualmente, si ustedes miran a las reglas sobre la nación de los laudos, encuentra igualmente el orden público internacional del Perú, por ejemplo, dentro de su registración absoluta. El tráfico, una razón para anular el laudo de juego, es el orden público de un país. En este caso, peruano. Aunque sea internacional, es decir, lo que restringido. Sin embargo, los suizos, si los miramos, que dicen ellos sobre el orden público internacional de Suiza, lo definen así. Un laudo es incompatible con el orden público si desconocen los valores esenciales y ampliamente reconocidos que, según la concepción prevaleciente de Suiza, deberían constituir el fundamento de todo orden jurídico. En una decisión anterior, habían añadido la palabra orden jurídico civilizado, lo han retirado por razones estéticas, pero también, creo, por razones de forma. Lo que nos muestra es que los suizos tienen una concepción del orden público internacional suizo, no con vista de la Suiza, pero en vista de lo que ellos creen deben ser los principios generalmente aceptados en cualquier orden público, lo que lleva a una noción mucho más transnacional, transnacional en el sentido de más allá de los Estados. Y si miramos ahora a las últimas tendencias que se pueden mostrar a pasos de 10 años, primeramente, árbitros muy prominentes como Pierre Lallier, grandes teóricos del derecho como Guitartoyfman, pero también grandes profesores del arbitraje y de la tradición de Cácero como el menor en callar, han, de manera incremental, defendido que hay o debe haber un orden público verdaderamente transnacional. En el sentido de que los árbitros que se ven frente a una elección de la área aplicada por las partes, quizás llegarán a un resultado de que si aplican esa ley que las partes han elegido una manera contractual, van a llevar a una violación del orden público y la cuestión es cuál orden público. El orden público del país en que se ejecutará, el orden público del país en que se dictará el auto, porque se ha dado algo ahí, y pues la respuesta que se está dando de manera reciente es que los árbitros ellos mismos están desarrollando en base de derechos comparados los límites de los que las partes pueden contractar. En el sentido de que si miramos, por ejemplo, a cuestiones de corrupción, a cuestiones de la competencia, a cuestiones de desregulación monetaria, que en algunos países, en la mayoría de los países hay tendencias comunes y, como lo decía el profesor Emanuel Gallar, entonces los árbitros ya no tienen que mirar al orden público de un país determinado, pero mirar más bien a lo que se produce dentro de los lados arbitrales en las grandes instituciones internacionales, porque salieron los árbitros ellos mismos que están elaborando los límites de la voluntad de la autonomía y la voluntad. Quiero quedar ahí con una nota un poco escéptica, yo no estoy muy convencido de que al final los árbitros sean los que deben determinar cuáles son los intereses públicos, porque últimamente es dentro de un Estado donde hay una estructura para determinar la voluntad de una sociedad y luego también definir cuáles son los intereses públicos que deben ser defendidos, pero en la realidad de muchos de esos casos en los que los árbitros se ven frente al problema de que tienen que aplicar una ley elegida por los partes, llegan al resultado que si lo hacen hay un problema y entonces esa fórmula de un orden público verdaderamente transaccional les permite decir no podemos ir tan lejos y aunque hay claramente la tendencia de fortalecer la autonomía y la voluntad también hay que estar seguro que intereses públicos sean respetados y las partes no por medio contractual que es la lección de la vibra y la lección de la rea aplicable puedan circunvenir intereses públicos de gran protección lo dejo les dejo con esa reflexión y estaré encantado también estudiar esta gracias gracias damas y caballeros buenas tardes antes de empezar antes de empezar me gustaría hablar del honor y del placer de estar en Lima la antigua capital del virgenado del Perú y la nueva capital gastronómica de América en particular agradezco al doctor Jorge Rubio y a mi amigo Francisco Cantuarias en nuestro panel fuimos invitados a discutir la química entre el soft law y el arbitraje en el caso de los principios unidroa y el arbitraje internacional busco demostrar que ahí existe una buena y fructuosa química aunque por veces sobrevaluada o sea al fin al cabo hay una buena onda entre los principios y el arbitraje en mi ponencia analizo tres mitos que tocan las disputas involucradas o involucrando contratos internacionales primeramente el mito de la transnacionalidad del derecho aplicable a esas disputas en segundo lugar en segundo lugar el mito de la propiedad de los principios unidroa como derecho aplicable a esas disputas y por fin en tercer lugar el mito de la neutralidad de los árbitros en lo que toca al derecho aplicable en arbitrajes internacionales examinemos cada uno de esos mitos y también lo que muestra lo que nos muestra la realidad mucho se dice acerca de la peculiaridad de esas disputas de las disputas contractuales internacionales el hecho de que involucren relaciones comerciales internacionales estaría reclamar una disciplina jurídica especial dicho de otro modo estas disputas no deberían someterse a reglas nacionales cuya vocación es regir contratos puramente domésticos antes deberían ser regidas por un derecho transnacional un derecho sustantivo de origen internacional adaptado a las transacciones comerciales internacionales su aplicación sería no solamente más justa pero también más previsible pues que evitaría la complejidad del juego de normas de derecho internacional privado pisando a la determinación del derecho aplicable que nos muestra la realidad de los hechos les traigo datos estadísticos de la CCI de la Cámara de Comercio Internacional de los años 2011 2012 y 2013 esos datos esos datos que repiten los datos de los años anteriores nos muestran dos puntos muy importantes en primer lugar la mayoría en la inmensa mayoría de los contratos internacionales las partes cuidan de elegir un derecho aplicable esto revela la preocupación de los actores del comercio internacional con la previsibilidad del derecho aplicable a su contrato en segundo lugar en segundo lugar y mucho más relevante para lo que nos toca en este panel los datos revelan que en la casi unanimidad de los contratos internacionales disputados la cláusula de derecho aplicable eligió un derecho nacional sólo unos 2 a 3 por ciento de los contratos eligió principios o un derecho no estatal así ante el mito de que las disputas mercantiles transnacionales no deberían someterse a reglas nacionales más ser elegidas por un derecho transnacional se presenta una realidad que nos muestra en que la inmensa mayoría de los contratos internacionales llevados delante de tribunales arbitrales hay una ley aplicable hay como ley aplicable un derecho nacional o sea los actores del comercio internacional y sus consultores jurídicos no se sienten seguros para elegir en sus contratos un derecho que no posea el sello estatal entre tanto no se puede negar que el fenómeno más notable de los últimos 50 años como lo dijo Ian en el derecho mercantil internacional sea la aceptación gradual de la existencia de una nueva lex mercatoria una lex mercatoria que en las palabras de un ilustre profesor de Luxemburgo es generada espontáneamente por la comunidad internacional en la sombra de los órdenes jurídicos nacionales así pasó a examinar nuestro segundo mito el mito de la propiedad de los principios a regir contratos internacionales de entre varias expresiones de la nueva lex mercatoria una de las más exitosas son los principios unidruano publicados inicialmente en 1994 y después realizados en 2004 y 2010 no voy a aburrirlos con una presentación sobre la historia y el contenido de los principios si desean saber todo sobre ellos aquí se encuentra entre nos una verdadera enciclopedia de los principios unidruano el profesor Jan Kleihasterkamp pregúntele los principios son frecuentemente presentados como reglas adecuadas a regir los contratos internacionales y es así porque en cuanto a su contenido cubren las más importantes áreas del derecho contratual la formación de los contratos su interpretación su validez la ejecución la inejecución las acciones entre otras materias además contienen soluciones aceptadas en la mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos o alternativamente contienen como es el caso del Hatch soluciones que son consideradas adecuadas adecuadas a las necesidades especiales del tráfico mercantil en cuanto a su forma los principios son flexibles son normas no vinculantes son soft law de fácil acceso en varias lenguas incluso el español portugués chinés y dotados y dotados de comentarios oficiales sobre el ámbito de su aplicación que nos muestra la realidad de los hechos la realidad nos muestra que la aplicación concreta de los principios es muy limitada no solamente esta aplicación es residual como vimos en arbitrajes internacionales sino que también es subsidiaria en la gran mayoría de los 376 casos compilados hasta agosto de este año los principios sirvieron a interpretar o suplementar el derecho nacional aplicable y no a reemplazarlo así en 239 casos los principios existieron una función subsidiaria es interesante notar que de esos casos prácticamente los dos tercios constituyen fallos judiciales y solamente un terzo laudos arbitrales súmense a los 239 casos 51 otros en los cuales los principios fueron aplicados para interpretar o complementar a la convención el convenio de Viena sobre la venta internacional de mercaderías en suma los principios en su aplicación concreta no ejercen el rol de actor principal en las disputas internacionales sino que un rol meramente coadyuvante lo que también nos impide de de tiempos en tiempos merecer un Oscar tenemos entonces que en 290 casos de entre los 376 compilados los principios fueron aplicados subsidiariamente fueron aplicados como background law expresión acuñada por el profesor Ralph Michaels para designar esa función suplementar de los principios tal como la del Ius Comune frente a los estatutos especiales en la edad media por consiguiente en realidad la aplicación de los principios en arbitrajes internacionales es limitada y sirven ellos sobre todo para enfatizar el contenido del derecho nacional aplicable y por qué es así porque los principios no contienen reglas sobre contratos típicos por ejemplo los contratos de compra venta los contratos de prestación de servicios la distribución o de franchising y también porque los principios no son un sistema jurídico completo ahora bien si es así qué es que nos explica el éxito de los principios en la comunidad arbitral y aquí incluo no solamente árbitros pero también instituciones arbitrales y académicos interesados en el derecho del comercio internacional paso entonces al tercer y último de nuestros mitos el mito de la neutralidad de los árbitros en lo que toca al derecho aplicable a la controversia oímos y repetimos con frecuencia que los árbitros deben mantenerse neutros en relación al derecho aplicable a la controversia traída delante a un tribunal arbitral al contrario de los jueces estatales los árbitros no exprimen no exprimen la voluntad del estado juez no deben respecto a políticas legislativas estatales salvo a las normas mandatorias de alcance transnacional solo deben o primariamente deben respecto a la voluntad de las partes litigantes el arbitraje y sobre todo el arbitraje internacional es una criatura de la autonomía privada de ahí que los árbitros deben siempre hacer lo máximo para respetar la intención de las partes en cuanto al derecho aplicable a la disputa y que nos muestra la realidad de los hechos esa primera pantalla nos muestra un universo de 77 casos en los cuales los principios fueron aplicados como derecho del contrato o de la disputa en 70% de esos casos fueron los árbitros y no las partes que así lo determinaron porque lo entendieron como expresión de la lex mercatoria o como expresión de los principios generales de derecho o aún como expresión de usos comerciales internacionales sólo en 24 casos las partes habían elegido los principios como derecho aplicable a la disputa o al contrato cuando no hubo elección expresa o tácita por las partes los árbitros aplicaron los principios en 21 casos como reglas de derecho apropiadas al mérito de la disputa bajo por ejemplo el artículo 21 de las reglas de arbitraje de la CCI o aún el artículo 12 del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y así es porque el derecho no estatal también es norma jurídica y en otros 15 laudos los árbitros calificaron los principios como usos comerciales relevantes vemos así que en una cantidad importante de casos fueron los árbitros y no las partes quienes propusieron la aplicación de los principios unidrual en realidad ante el mito de la neutralidad de los árbitros en lo que toca al derecho aplicable notamos que estos mismos árbitros promueven activamente la lex mercatoria incluso los principios unidrual como derecho aplicable a la disputa o al contrato eso está indicando que la preferencia de los árbitros a favor de los principios como alternativa a un derecho estatal resulta de ciertos incentivos que tienen en esa aplicación tal como una mayor discreción en alcanzar soluciones satisfactorias a través de normas más vagas y menos vinculantes la posibilidad de evitar el derecho extranjero con el cual muchas veces no tienen familiaridad la oportunidad de conferir mayor legitimidad a la decisión del tribunal arbitral y reducir la suya responsabilidad por eventuales errores jurídicos eros inyudicando que podemos concluir de todo esto son en primer lugar que la química entre los principios de Medrua y el arbitraje no es una historia de amor loco como Romeo agolienta pero hay tampoco una relación frígida los principios presentan y regalan a los abogados y árbitros y jueces un conjunto de reglas pragmáticas sobre los contratos internacionales y estas reglas sirven como un excelente medio para perfeccionar la aplicación del derecho estatal del derecho nacional aplicable o si es el caso para determinar el contenido de la ley mercatoria así cuáles son los principales empleos de los principios de unidroa en arbitrajes internacionales como sistema no los principios son aplicables sobre todo como un conjunto de reglas individuales como derecho aplicable no más como un suplemento al derecho nacional aplicable o por veces al convenio de Viena sobre la compra-venta internacional y en tercer lugar como derecho elegido por las partes no más sobre todo como derecho objetivamente determinado para facilitar su aplicación les indico dos nuevos instrumentos los principios de la AJA de que se ya habló aquí la profesora Marta y también las cláusulas modelos sobre la aplicación de los principios publicadas por el Unidurá en 2013 y 13 muchas gracias por su atención de los de los Quienes han reflexionado sobre el soft flow han llegado a conclusiones muy distintas. Hay quienes dicen que el soft flow es la nada, que es una de esas quimeras que a los abogados nos gusta y nos estimula, pero que en verdad es mucho más ruido de lo que hay en jueces. Por un lado, la nada jurídica. Por otro, quienes dicen que es una fuente importante, histórica, de conocimiento y de experiencia que no solo ha creado mucho derecho, ya se ha citado el doctor Gama y Alex Mercatoriel y su aportación al derecho mercantil, y tomando esa experiencia, hay quien incluso llega a decir, reconozcamos el fenómeno y hagámoslo una fuente formal del derecho, una iniciativa interesante y que trae a su conocimiento. Y dentro de estos extremos, la nada y el todo, existe todo tipo de posturas sobre qué es, qué no es, el soft flow. Yo lo que quisiera hacer en estos minutos y yo con ustedes es adoptar una postura sobre qué es soft flow, y es el derecho que no es formalmente vinculatorio, pero que tiene consecuencias jurídicas. Y tomando como punto de partida dicha noción, que seguramente es perfectible y que dada el abanico, el horizonte de posturas que existe sobre qué es soft flow, seguramente habrá opositores y seguramente habrá quienes coincidan con la misma. Pero tomando esa postura, me gustaría platicar unos minutos sobre qué hace el arbitraje para aportar a ese cuerpo de conocimiento jurídico, enfocándonos o poniéndole acento sobre lo que ha hecho el AIP y su comité del arbitraje. Estoy seguro que no soy el único que se ha maravillado porque el arbitraje funciona. Y no solo que funcione, sino que funcione muy bien, y no solo que funcione muy bien, sino que además mucha actividad económica importante en muchas partes del mundo descansa en cómo funciona el arbitraje. Es porque existe el arbitraje, con todas las características que todos conocemos y que no voy a repetir, que muchas veces inversiones cuantiosas ocurren en lugares no muy hospitalarios para las bienes. Recientemente en mi país, y veo una experta aquí, Cecilia Flores, un experto en arbitraje, no me deja de mentir, recientemente una reforma importante, la reforma energética en México, la apertura de la inversión en el petróleo, y un tema que cuando yo estudié la carrera, mi maestro de Derecho Constitucional me dijo quien toque este tema levanta una revolución en México. En ese contexto se habló si este tema era propicio para arbitraje, y de nuevo surgieron detractores, hubieron gente que lo aplaudieron, y un argumento fuerte y que ganó para contemplar arbitraje en materia de inversión, en materia petrolera, uno de los temas socialmente más sensibles de mi país, fue, ¿quieres fomentar inversión? Sin arbitraje no va a haber inversión, por lo menos no importante, por lo menos no los grandes entes internacionales, si quieres atraer a tu país no van a venir. Esa es la importancia del fenómeno del arbitraje, para un fenómeno socialmente deseable, que es la inversión con todo el efecto útil que yo quiero. Pero regreso a mi punto inicial, es maravilloso que funcione, por lo menos con la estructura jurídica que tiene detrás, y estoy seguro que no soy el único que se ha maravillado por ese fenómeno, y esa maravilla empírica ha dado lugar a que filosofen algunas personas sobre ello. ¿Por qué funciona? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la filosofía detrás de este esquema que funciona y que tiene esta función socialmente importante a cumplir? Ya quisiera resaltar dos visiones recientes, no son las únicas, pero son dos que han atraído a mentes serias de muchos para el mundo. La primera ya se citó por Jan Klein-Heisterkamp, el doctor Gallardo, que nos explica dentro del PIS, después de analizar distintas visiones sobre qué explica la aproximación, dice, de la juridicidad del arbitraje, concluye que existe un orden jurídico arbitral que corta transversalmente, como dicen los franceses, es una cuestión transversal a todos los sistemas jurídicos del mundo. Y yo explico un fenómeno muy interesante, y es que personas de distintas nacionalidades, como las personas que estamos en este caso, estudiamos las decisiones de unos unos y los otros, nos critiquemos constructiva y a veces destructivamente, y aprendemos transacciones extranjeras. Y dentro de este fenómeno, el que veamos las decisiones de los tribunales más respetados del mundo y las usemos en nuestras jurisdicciones, tanto argumentativamente como ambulativamente, como una forma de guiarnos sobre cómo interpretar nuestro derecho local. Un segundo pensador, Yalcón, dice, esto es poesía parisina. No existe un orden jurídico arbitral que corta transversalmente, y decirlo es hasta peligroso, porque puede ser uno de los ejercicios que por querer lograr más, se pierde lo que ya se tiene. Él lo que explica, o su visión de por qué funciona el fenómeno arbitraje, es porque es un conjunto de arreglos internacionales. Todos conocemos la Convención de Nueva York, conocemos la Convención de Panamá, la Europea, hay un conjunto de tratados que son la pieza internacional que hace pinza con la pieza del derecho local, el derecho arbitral local, y ese esquema, multiplicado por todos los países del mundo, hace que el sistema funcione. es una observación que empieza empírica y concluye conceptual. Visto que funciona en la práctica, funcionará en la teoría, y la conclusión a la que llega es, la realidad lo demuestra, la realidad es que en el país uno se emite un laudo, y país dos, tres, cuatro, cinco, doscientos, están prestos para ejecutarlo, y ese hecho es, y ese hecho hace, que funcione el sistema arbitral internacional, la pluralidad de arreglos internacionales. Partiendo de ese ángulo, yo quisiera someter a su consideración un paso analítico siguiente, y es, ¿habrá un sistema arbitral internacional? Y al decir sistema, no quiero usar la palabra del lenguaje común y corriente, estoy hablando entre expertos, abogados, y todos sabemos que la noción sistema significa algo particular. Y quisiera, para resolver la duda, que ya les transmito, que es, ¿existe un sistema arbitral internacional que explique y que embole con el tema de soft flow? Quisiera examinar un par de definiciones de pensadores que han abordado el tema. Empezamos con René David, en su obra sobre los sistemas jurídicos contemporáneos, que nos dice, Each law constitutes, in fact, a system. It employs a vocabulary corresponding to certain legal concepts and uses certain methods to interpret them. Mi traducción. Cada derecho, con D mayúscula, constituye un sistema. Utiliza un vocabulario que corresponde a ciertos conceptos jurídicos, utiliza métodos que los interpreta. Pues, visto, bajo esta óptica, existe un vocabulario internacional arbitral. Existen conceptos arbitrales que permean verticalmente y horizontalmente los derechos arbitrales para las partes del mundo. Pensemos, por ejemplo, en competencias. Y parecería que bajo la nomenclatura de René David tenemos un sistema arbitral internacional. Pensemos en otro que ha tenido mucho más éxito, Hans Kelsen, el gran positivista. Hans Kelsen nos decía que para que exista un sistema tiene que haber primero una grunda, una norma fundante de la cual brota el derecho de ese sistema y contra la cual se mide la legalidad, la validez de esa norma ante la misma, como con los procesos constitucionales que todos conocemos. Pues, visto así, no tendríamos un sistema internacional, no tenemos una norma fundante internacional que sea tanto el origen como barómetro de validez de las legislaciones mundiales sobre arbitraje y por ende pues a la Kelsen no existe un sistema arbitral internacional. Existe otra visión, la de Joseph Rass, el gran pensador, que en su tesis doctoral nada más y nada menos que de qué es un sistema jurídico, decía para hablar de un sistema jurídico estamos todos de acuerdo primero sobre qué es derecho, de sí una duda filosófica que nos sigue creando muchas discusiones y este tema perdónenme pero no lo voy a votar que es un tema doctoral, es un tema de horas y me da miedo ante este público ponerme a discutir todas las visiones que hay la positivista, la moralista, el Gustavo Rambos, la Jartiana, no más primarias y secundarias, pero quisiera apuntar como atajo conceptual una cuestión y es el viejo adagio UBI, Societas y Villuz. Si UBI, Societas y Villuz yo pregunto ¿no hay una Societas arbitral internacional? Ergo, no habrá un Jus arbitral internacional y lo planteo como duda para discutir con ustedes en la sesión de preguntas y respuestas. Y la última, la que a mí más me gusta pero me interesará conocer su opinión es la de Santi Romano, un pensador italiano que está empolvado, que poca gente ha leído su gran obra, se recomiendo y el ordenamiento jurídico traducido a muchos idiomas y que él dice muchas normas o pluralidad de normas se convierten en sistema cuando ese conjunto de normas logra una unidad, cuando algo buscan en conjunto. Y es así de laxa pero profunda su noción. Pluralidad se convertirá en sistema cuando logra una unidad, una institución, un organismo jurídico que busque un propósito. Y al defender esa noción él admite que hay sistemas, subsistemas, micro, macrosistemas, un poquito como el ecosistema que es un sistema que es un sistema compuesto de sistemas chicos dice que no puede haber como un sistema todo un sistema jurídico de un país una norma original es una construcción típicamente pero también puede ser un código civil y dentro del código civil puede ser el capítulo de contratos y dentro del capítulo de contratos puede ser el capítulo de compraventa y dentro del capítulo de compraventa puede ser la compraventa con reserva de dominio y dentro de eso puede haber subsistemas depende bajo el ángulo y bajo la luta que se le busque. Quiero postular ante ustedes que esta noción es la más profunda y la que más nos puede servir para explicar o poder hablar de un sistema arbitral internacional. Tenemos un sesgo natural informativo por lo menos es mi caso y lo detecto en muchos lugares de pensar a la que dice tiene que haber una norma un grundo ¿dónde está el grundo? ¿dónde está la construcción del cual se desparrame la legislación y contra la cual viene la validez? pero no tiene por qué ser así hay muchas maneras de lograr sistemas y siempre y cuando se logren palabras de Santi Romano una unidad de propósito un fin mismo que un conjunto de normas busquen estaremos en presencia de un sistema ala Santi Romano someto a su consideración que a la Santi Romano tenemos un sistema arbitral internacional está compuesto una norma que no es una norma abundante pero si es una norma que logran dos objetivos muy claros y sencillos y bonificados la convención de Nueva York gracias a ella actado a los regímenes locales a los derechos arbitrales locales hemos logrado un sistema y es un sistema que funciona y es un sistema una especie como de árbol de levas con mucho movimiento con muchas piezas que se mueven y que se nutren mutuamente recientemente encontré en Kant una visión similar dice Kant en su crítica de la razón pura a system is the unity of the manifold cognitions under one idea creo que hay sintonía entre la idea de Santi Romano y la de Kant visto así paso a la segunda parte de mi presentación en los 7 minutos que me quedan y es que suponiendo que aceptan esta idea que existe un sistema arbitral internacional que nos dice este enjambre jurídico que se da en todas partes del mundo tejido creado por las abejas que son los practicantes arbitrales internacionales y como aportan miel a este conjunto de soplo internacional y lo voy a hacer a través de una la lupa a una de las partes de este enjambre y es el IBA el International Bar Association lleva mucho tiempo haciendo aportaciones interesantes tanto en método como en fondo al derecho arbitral transnacional o este sistema del cual me acabo de expresar voy a mencionarlos brevemente cronógicamente el Code of Ethics de 1987 que lo que hace es decantar lo que aquí en China es aceptado de un árbitro y que no es aceptado imparcialidad de una serie de subprincipios apariencia comunicación renuncia waiver otro el siguiente cronológicamente sus lineamientos sobre conflicto de interés de 2004 muchos casos muchas instituciones han usado los lineamientos por cierto muchos tribunales locales también para analizar si un conjunto de circunstancias que siempre varían y son nunca son blancas o negras sino son grises son suficientemente preocupantes como para justificar un cuestionamiento de un árbitro o de una parte arbitral por ende una gran aportación otro los lineamientos para redactar cláusulas arbitrales después de verlos recientemente yo me pregunto cuantos problemas nos hubieran evitado si le hubiéramos hecho caso empiezan diciendo que hay que hacer para redactar una buena cláusula arbitral y luego nos dicen que no hay que hacer y nos ponen una lista meticulosa de 12 pasos que sí que no si quieres institucional si no quieres institucional si quieres multipartes o no si quieres cláusulas scuartable negociación conciliación arbitral etc como diseñarlas para no generarte a ti mismo problemas tenemos luego los guidelines on taking of evidence un instrumento particularmente por lo menos para mí interesante porque logra un matrimonio donde lo que había era un divorcio conceptual era la visión muy distinta sobre cómo presentar pruebas a la civil y a la common law y se llega a un punto intermedio que es aceptado por todos como bueno y útil y al margen perdón bajo el marco de estas reglas en todas partes del mundo se siguen arbitrajes inclusive en países donde no hay internacionalidad en mi país he visto casos de practicantes mexicanos con árbitros mexicanos en base al derecho mexicano con cosas la cosa la red en México y que pactamos las reglas de IEA on taking of evidence así de útiles pueden ser y por último el pan caliente reciente que la siguiente mesa va a platicar de él los lineamientos sobre representación de partes en arbitraria una gran aportación a la práctica arbitral internacional concluyo los dos videos que me quedan diciendo tratando de transmitir esta idea y sometiéndola a su mejor opinión y es uno existe un soft flow que es un fenómeno no solo interesante sino vivo y que no debe ser subestimado dos el arbitraje no solo ha sido un catalizador de este fenómeno sino un acelerador del mismo y tres dentro del arbitraje una institución que ha hecho una gran aportación digna de consideración es el International World Association muchas gracias quiero agradecer a nuestros distinguidos expositores por sus excelentes presentaciones y por haberse ceñido actualmente a tiempo asignado un tema que tiene una especial complejidad como se han revisado diversas fuentes del soft flow yo quisiera ahora abrir primero una ronda de intervenciones a nuestros participantes en la mesa para que hagan sus comentarios pero de paralelo les voy a agradecer a nuestros participantes en el auditorio si tienen preguntas que formular va a haber una persona que recoja las preguntas a través de unos formularios que va a distribuir la cámara en estos momentos yo voy a seguir simplemente en orden que estamos sentados en la mesa como ustedes han podido apreciar se trata de una variedad importante de temas y desde el punto de vista personal tengo una inquietud que le transmito a mis colegas en la mesa y si ellos consideran sin percusión los comentarios que quieran hacer de lo que se ha dicho acá pero si ellos consideran que podemos distinguir entre un soft flow sobre los temas de fondo que es tema vinculado a la exmercatoria para decidir las controversias de lo que sería un soft flow para regular el arbitraje o si podríamos juntar estas dos fuentes o estos dos digamos elementos en uno solo y podríamos hablar de un gran soft flow que contenga aspectos sustantivos y también los aspectos formales Muy bien muchas gracias voy a comenzar inmediatamente con esta pregunta que me parece extremadamente pertinente les voy a contar nada más de mi práctica de universitario en Inglaterra evidentemente un universitario un profesor nunca tiene suficientemente tiempo para explicar todo lo que quiere decir de los estudiantes entonces inevitablemente tengo que limitarme a lo que me parece lo más importante y eso es hacer los estudiantes pensar sobre el arbitraje comprender lo que es el carabitraje no puedo enseñarles todos los pequeños detalles que después la práctica son importantes y es por eso que me ha contactado un gran despacho de abogados en Londres porque ellos hacen formaciones para sus nuevos jóvenes abogados sobre la práctica arbitral y me han propuesto que quería compartir ello con mis estudiantes y lo que hemos hecho es por la primera vez este año fue un curso de yotó y de arbitrarre pero en paralelo de noche un seminario de práctica arbitral en los que el punto creo más importante es que efectivamente estamos experimentando la surgencia de un software sobre la gestión de la arbitraje y todos los instrumentos que acaba de mencionar Francisco son de gran importancia en la práctica y da una dinámica especial para el arbitraje internacional porque se siente que está formando un entendimiento internacional sobre cómo se debe gestionar un arbitraje sin embargo yo creo que hay que distinguir las cuestiones de fondo las cuestiones de fondo son cuál es el mérito de la demanda y esto es la misión de la ley que rige el contrato y quizás otras normativas imperativas que se tienen que tomar en consideración y es esto que creo que está fuera de las manos de los árbitros es a las partes de quizás de manera incremental hacer confianza a los árbitros que lo que apliquen al final va a ser la buena normativa y que los resultados van a ser justos y para eso quería solamente relatar uno de los fenómenos que me parecían los más importantes en mi tesis de doctorado que he hecho hace tiempo y esa es la comparación entre el derecho al arbitraje en Argentina y en Chile en Argentina si las partes no se ponen de acuerdo el arbitraje es de como decía su antiguo ley también de conciencia y de equidad y si las partes no se ponen de acuerdo debe haber un árbitro único en Chile el derecho desde hace muchísimo tiempo siempre decía si las partes no se ponen de acuerdo sobre el arbitraje el fondo del arbitraje es de derecho y los adhesores son tres y cuál es la práctica en Argentina nadie hace confianza en un árbitro único y nunca lo dejaría de seguir en equidad por eso las partes siempre dicen que hay que tener tres árbitros y una decisión en derecho nada más para poder después tener un recurso en apelación contra esa decisión en Chile exactamente el inverso yo me fui a Chile a hacer muchas entrevistas y lo que más me sorprendió era que la cultura arbitral en Chile era tan antigua y tan desarrayada que en derecho las partes voluntariamente se ponían de acuerdo un árbitro único y de considerar el árbitro único el poder de seguir en equidad y esto es un fenómeno que me parece muy importante al final el éxito del arbitraje depende de la confianza de las partes y eso también puede expresarse por los poderes las partes dan los árbitros y en cuanto a medida les confían su disputa que tiene que resolucionar y esto es también donde yo veo para lo que coincide en el fondo de eso la gran el futuro lo que hasta ahora como la Orola ha mostrado todavía no es un sistema jurídico muy desarrollado pero en la medida que las partes tengan más confianza en el arbitraje y en los árbitros y los árbitros se muestran dignos de esa confianza creo que vamos a ver mucho más en la práctica también en el fondo porque las partes permiten a los árbitros ir en esa dirección y que los árbitros ellos mismos tengan más confianza en que aunque quizás no utilicen el derecho estatal las partes van a aceptar su decisión porque es la buena decisión yo me permitiría como representante de un organismo internacional normativo quedar un poco en mar de la pregunta que nos ha propuesto el presidente porque yo creo que la respuesta se verá y la dará la práctica sobre si hay un sistema jurídico de 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 y si lleva sobre los aspectos procesales materiales o lo cubre todo lo único que me gustaría volver a hacer hincapié es que hay una serie de instituciones internacionales ya sean de 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 carácter profesional como la IBE que ha mencionado Francisco o de carácter intergubernamental como ya pueden ser un cifral o un ira que estarán un poco a la espera y a la escucha de las necesidades de la práctica para desarrollar un poco el entramado y las estructuras jurídicas necesarias para que ese softlock tenga al menos la suficiente estructura para poder ser útil un minuto a estas consideraciones agentes de la escala que que soft no quiere decir que no sea cutlo nada las fuentes que nos han explicado los ponentes que han precedido podría acento en dos explicaciones que me interesaron mucho la del doctor Klein que decía es como esperanto el idioma jurídico me parece una metáfora que comunica mucho igual que lengua franca del doctor muchas gracias me gustaría solamente añadir un punto que es es en el dominio de la entraje que se se nota una gran armonización voluntaria de los derechos bajo instrumentos de softlock como la ley modelo de la Cnudsi sobre arbitraria comercial internacional y los instrumentos también de hechos por asociaciones profesionales como la IVA al lado de iniciativas intergubernamentales como los convenios sobre el reconocimiento y ejecución de los arbitrarian pero sobre todo la relativa uniformidad de leyes nacionales contemporáneas es un resultado de ese poder persuasivo de iniciativas tomadas en el ámbito de la Cnudsi por ejemplo muchas gracias yo quisiera ahora se denme la palabra si hay preguntas en el auditorio con mucho gusto todo está clarísimo con sin nada de preguntar si si se menciona el panel mencionó muchos tipos ya sea de soplo de normas jurídicas pueden ser duras suaves me gustaría saber qué opina el panel de lo que es muchas veces llamada por los árbitros no estoy hablando de teoría que habla la práctica como la práctica arbitral como fuente de derecho me gustaría saber qué piensan los árbitros que piensan el panel sobre la llamada práctica arbitral como fuente de derecho gracias si se practica bien y se documenta bien como lo hace la labor que hacen los practicantes en la vida cotidiana se parece a esa polinización que es que uno al lograr el cometido inmediato que es defender una causa o resolver un caso sin un sabio un crecimiento de conocimiento es enorme y es interesante por ejemplo en que se matiza lo que antes era una generalidad las normas son texturas abiertas una de las primeras decisiones que uno aprende como árbitro es que una norma tiende a ser demasiado grande para los casos particulares que está viviendo y gracias a la praxis uno empieza a encontrar formas de matizar lo que antes es una generalidad entonces creo que la aceleración implícita y tu pregunta es cierto sirve de fuente la práctica y la pregunta es cómo lo recogemos algunos países por ejemplo vi en un país civilista cuando uno tiene unos sistemas tan eficaces y veloces como los que hay en países económicos para registrar los casos ir depurando las lecciones de esos casos se pierde mucho en el camino hay muchas es un poco como una tasa que tiene hoyos se pierde pero cuando uno encuentra una manera de recogerlo como lo ha hecho el IDA se convierte en una fuente de conocimiento muy grande no es la única la unidroa el ejercicio que tuvo de decantación de procesos de todas partes del mundo como ya se nos explicó muy agudamente es otra manera de ir del sentido contrario y es de la experiencia cristalizar reglas que luego se lleven se creó un código me gustaría notar solamente la dificultad de recoger a esas prácticas en lo que toca tanto a decisiones sustantivas de mérito que son muchas veces distintas de las que se toman en el ámbito de tribunales estatales y también las decisiones procedimentales y la confidencialidad que cerca a los procedimientos arbitrales es un un obstáculo muy grande a que se 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 pueda estudiar mejor y consolidar las prácticas arbitrales internacionales y también domésticas y es digno de nota el trabajo de la CCI que con precauciones necesarias publica los las decisiones de mérito y también hace poco decisiones procedimentales importantes que formen esa práctica arbitral quizás en ese punto quería añadir que es uno de los puntos que me parece muy importante para las instituciones arbitrales de ser mucho más abiertas con el tema de la confidencialidad confidencialidad no es necesariamente no es necesario comprometer la confidencialidad que las partes quizás quieran de publicar laudos de manera purificada eliminando las informaciones que pueden identificar las partes que pueden obtener informaciones sensibles para las partes pero permitir al público en general de tener acceso a todas esas riquezas de trabajo que se hacen en los tribunales arbitrales porque si no efectivamente conocemos son unos 300 casos por ahí mundialmente lo que hará reír a cualquier juez nacional en términos de cantidad pero hay muchísimo más aquí afuera y eso creo es una de las cuentas que todavía tenemos que descubrir y tomar las medidas necesarias y convencer las instituciones para que se haya mucho más acceso a lo que los adentro deciden en el fondo más preguntas bueno quiero ah hay una pregunta más ¿sí? el derecho aplicable a los ordenamientos como comentó con la intención de incorporarnos a Paraguay en todo caso al ordenamiento de Paraguay del Sur debilitaría la institución de los principios como debilitaría el carácter de soft law de estos principios al incorporarnos a un ordenamiento en el momento que Paraguay o Corea del Sur o cualquier otro país lo incorpore como ley se convertirá el instrumento en sí en un instrumento vinculante y cambiará entonces el carácter de la norma luego está el otro aspecto de como regla de conflicto permite la elección por las partes de derecho no vinculante como el DRA o el IBA o cualquier otro instrumento no vinculante eso seguirá siendo la misma regla en la medida en la medida en que los países incorporen el artículo 3 tal como está redactado en los principios de la IBA gracias si no hay más preguntas quiero pedirles un fuerte abrazo un abrazo un aplauso gracias 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 Gracias.